Hola mis amores, mirad lo que os ha traído mami, unas ricas y deliciosas palomitas, pero con una sencilla condición Tienen que compartirse las palomitas y crudito las peulias Está todo clarito amores de mamá Todo entendido, bella dama Que educaditos sois, ir comiendo, voy a por unos jugosos refrescos, esperarme acá Se puede saber que cates, cuida tus muy grosas manos de mis palomitas Como que de tus palomitas, mamá dijo que compartiéramos Dije que entendía, mas no cuelo cabía Veo que quieres un escuarmiento, cuento hasta 3 si me los estás dando Ya, ya, un escuarmiento, me llorza urla esa boca Bueno, vale, vale, todo tuyo mi camarada No gracias, no quiero Pero serás, eh, entonces por qué me has pegado Porque si que eres malo conmigo, y tenía ganas Te tres listilo, eh, ahora se lo diré a la tía, tía, el primo me ha peugado Pero que ha pasado aquí, le has peugado a tu primiuto Él me peugo a mí No le vas a traer, no, ahí no No, 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 no